bueno gente esta es la segunda parte de como reproducir beta darle like suscríbanse a mi canal comparten tus amigos sería un gran favor espero por la voz pero no sé por qué pero de repente me empezó a doler a no no en el colegio y Este, aquí tengo ya los escaladecitos, aquí tengo los escalade, uno de WordPage, y mi también ya te he ido a la escondida, un escalade para montar, y bueno, eso no va a ser el video que voy a salvar, sino que no sé si alcanzan a ver, pero ya hay nivel. Ven, ya hay nivel ahí, entonces no te lo sueltas, ahora me deje y fue fácil, con mucho cuidado de no destruir el nidito. Ahí está. Ahora, no me deje y me deje y me deje y me deje y así. Listo, esto ya la hembra suelta. Ahorita no echo ya, vamos a pasar por la tierra, a tocarla, a hacer esparceler la reproducción de ellas. que el macho la correte, la huelga o la golpe, pues, es parte de la reproducción, se preocupe, gente, pues, bueno, ahí ven que ya la hembra está pobrecita, pero está, este, que se le interesa al macho. Y bueno, este, a los guantes eran grandes, pero no le parecen las rayitas paradas. Pues sí, a los betas hembras, a las betas hembras, que son de colores claros, no se le alcanza a ver las rayas. No más a las betas hembras de colores oscuros, como esa, y esas son así nomás de colores oscuros. Y bueno, todo, a lo mejor todo este día va, me veo un poco la delante, a lo mejor, a lo mejor todo este día va a durar el macho cortejándola y atacándola realmente, pero la, no sé si, no sé, cuando la reproducción no sé si han visto que el macho la corretea y la golpea siempre llevándola acá al nido, porque quiere darle el abrazo, ahorita lo que la hembra está, está viendo el nido como está de grande, a veces le gusta o no le gusta. Vean ahí está verificando el nido, la hembra, si esa tumba y así le gusta pues. Este, que a veces, eso no tiene nada que ver, si la hembra se quiere como se reproduzca, pero hay algunos derechos que son muy, como se dice, estrictas o como se le dice, eso. Muy bueno. Muy delicadas, cada uno, sí. Y bueno, estoy al machito, como está de grande, como está de grande, como está de Ahí está el nido, todo eso es un poquito. Está muy caro. Ok, vean ahí. Es el nido. Bueno, voy a poner esto aquí, para que estén más cerca. Como está de grande, hay hembras que cuando la vuelta se van a una esquina. No hay, no hay, no hay. No hay que hacer que esté muy bien, no hay que hacer que esté tan mal. No hay que hacer que esté muy bien para que esté parada. Pero no hay que hacer que pueda evitar que más. Bueno, no hay que hacer que la hembra se pueda hacer mas. Y ahí ya no ha hecho, ahí está ahí, muy bonito. se ve que rápido se van a reproducir, porque no se haya alejado mucho del nido, como se ven. Hay hembras que con toda vuelta se van a una esquina, se van a una esquina del nido, como ven esto no, se está apunto aquí, el nido está tranquilo, no está, y este, ese tipo de tranquilo que se estresan, que están ahí alejadas, no se, no es cosa de que, la persona de la de la grasa, o de la niña, o se como le dicen suele, y un poco bueno es un poco de excremento, porque como ven acabo de soltar a la hembra, no se si es que haya soltado huevecillos, no, no creo. Bueno, pues bueno, ahí ven que ya el machillo está acortejando a la higuita, es como el macho la lleva hacia el nido, pues bueno, las higuitas son peces de, muy fácil como reproducirlos, fácil de reproducir peces. A mi, para bueno, a mi experiencia, los peces que para mi se me han hecho más fácil de reproducir, son los betas, los whoopies, mollies, los goldfish, con la espada y entre otros. Pero lo más fácil así, lo básico, son los betas y los whoopies, por los whoopies con que tengas un macho y una hembra, y las higuitas se reproducen. Este es la segunda partida de la higuita, que es el cortejo. Este, ¿cuánto puede durar cortejando la hembra para que se den el abrazo? Dependiendo, el macho y la hembra no se me han preparado, pero no. Yo, a mi me ha pasado que el madrón me dio cuenta, se me ha preparado la hembra, y dura un día, entre un día o dos que tendrán en reproducirse. A veces, luego, todo un día cortejando a la hembra, a veces ese mismo día, a veces tendrán un poco más. Dependiendo de cómo nos hayan preparado, como les dije, tienen que, tienen que, este, ¿cómo se llama?, prepararlos con alimento vivo y toda la cosa. Ahí el macho lo está cortizando. Y, pues bueno, aquí ya tengo unos puntitos de infusorio, les voy a ponerle pausa. Un puntito negro de ahí, blanco, perdón. De advantage. Con insuorios infusorios. O para meses, como lo quieren decir. ¿Y cómo hacerle, cómo hacerle metasos a e Freunde? Fácil. Con una genuina. De travels, nada que internet me hamp´. Por regular todos los accesorios están aquí arriba de la superficie, entonces con la jeringa los agarran y ya se van echando a los alemines. Cuando están aquí en el higo que ya no saben nada que tienen algún día en el higo, no se les ocurra echarlos directamente aquí o a cuenta por aquí abajo. Acá alrededor, no en sus vasos, sino acá, a los alrededores, y como los infusorios o paramecios, estos están vivos, son seres vivos, solo se van a ir moviendo y se van a ir para acá solos, y a las que se los van a agachar o se los van a comer, y pues bueno, este es el resultado. Hablando de eso, esta es cría de aquí, este, uno de millas más, bueno ya de, este, en un mes de mayo, lo voy a tener a la venta eh. Esta cría es, eh, esta cría es hija de esta. Tengo de varias crías, y pues bueno, esta es la segunda parte de cómo reproducir los vetas, y pues bueno, ya sé que no fue mucho, pues como llego un poco tarditos a la escuela, pues no alcancé a grabar cuando el macho se dedicaba a hacer el nido, pero bueno, ahí está el machito. Ahorita cuando vamos a ponerle el macho, el macho abrazo a la hembra, y juntan los vecinos. Cheque. Que. 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 Gracias por ver el video